No digas nada por favor, sabes bien como soy yo Y creo que son las palabras No digas nada ya lo sé, porque tienes frío también Cochando el fuego en tu mirada Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces Y el tiempo siempre tiene la razón y al final Cuando algo te pertenece, te he esperado por ti Lo que sea de lejos oye tu canción No digas nada por favor Yo cuando el alma me destroza, quiero decirte tantas cosas Quiero cantarte desdoló, no digas nada por favor No digas nada por favor, no digas el que me despierdere Yo soy con el que puedo verte, yo puedo amarte de mi amor No digas nada de quedar, solo te pido que mañana por la noche No olvido me des la oportunidad No olvido se que es el amor No digas nada por favor, no digas nada por favor, no digas nada por favor Yo cuando algo te pertenece, te he esperado por ti No digas nada por favor, no digas nada por favor, no digas nada por favor No digas nada por favor, 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 no digas nada Es verdad que la vida algunas veces nos hace parar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final, cuando algo te detenece De inesperado, hombre, yo deseo de lejos oír tu canción No digas nada, por favor Y ahora con el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero contarte de tu honor No digas nada, por favor No voy a decir que me despierta Y soy yo que te puedo verte Y ahora con el alma me destrozas No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche No olvido, me des la oportunidad No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche No olvido, me des la oportunidad Solo te pido que mañana